En estos hogares, nos despedimos, Cúbico Morteño y Dice Los altos cerros y arroyos, he venido para verte, palabras de amor que sí Si las estrellas del cielo pudieran ganar, dirían lo mucho que te hago yo A orillas del río Bravo, en un asiento contigo, en un río que ahorita mató a su novio Porque ella no la quería, y yo la traigo con su vestido No es porque las podía Callaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela En la maestra de la escuela En la maestra de la escuela Ella no va a lo llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes escapar, la belleza que me amaba Que la cuestión espera Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia persona, por mí, mi amor, ya yo Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No puedes abandonarme, después que te di mi vida No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que esa tabarrada Hizo un buen tevio y se le quita Y la bolsa de sonrisa Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Y ahora me compas, ¿verdad? Le dio se mató la horita Buenas noches, gracias Me llaman con la bendiga Con la próxima me compas Mario, gracias 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 A eso Gracias 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 Gracias